Estamos de vuelta con más informaciones en tu mañana de interés. El Tribunal de Atención Permanente del municipio comendador en la provincia Elías Piña dispuso este miércoles prisión preventiva para tres militares acusados de recibir dinero a cambio de permitir el ingreso de haitianos ilegales a República Dominicana. La medida de coerción es por tres meses. Los miembros del ejército de República Dominicana Hansel Pérez García, Andro Américo Medina, Guzmán y Junior Manuel Novas Cuevas deberán cumplir la medida en el centro correcional y de rehabilitación Elías Piña. Los militares prestaban servicio en el puesto de chequeo conocido como la cadena en la sección Carriza Elías Piña. Según las autoridades, fueron captados por un vehículo aéreo de supervisión haciendo de las suyas y permitiendo, señores, la entrada de haitianos a cambio de dinero en efectivo. Solamente tres, pero pregunta que nos hacemos aquí en tu manera de interés. Solamente son ellos, solamente o hay más. ¿Qué opina al público? Adelante, señor Junior Belilla. Así es, entonces regresamos, señoras, regresamos a esto que es tu mañana, ya en el final de nuestro programa del día de hoy, jueves, jueves veinticuatro de octubre del año dos mil veinticuatro, y vamos a traerle esta información, señores, del vecino país de Haití, y es que se está denunciando, pues, un complot para quitarle la vida, pues, al ministro. Al ministro. Sí. ¿Eh? Qué cosa, Dios mío, Haití no sale de una, por eso es que yo insisto tanto en que tenemos que resguardar, resguardar nuestras fronteras, porque un país tan convulso, con tantos problemas de este tipo, tenemos que verlo con la responsabilidad que esto se merece, señores. Mientras más problemas tiene Haití, más vulnerables somos nosotros, y con todas las carencias, toda la corrupción que hay, todas las bandas que se dedican a dejar pasar a Haitianos traicionando a la patria, no podemos estar ciegos ante esa situación. Reitero entonces, Haití denuncia un complot para matar a Gary Connell y varios de sus ministros. Escuchen esto, señores. Haití denuncia un complot para quitarle la vida a Gary Connell y varios de sus ministros. Ante esto, ha instalado, ha instado a las autoridades judiciales y policiales que tomen las medidas adecuadas para garantizar el respeto al orden y proteger la vida y bienes de los haitianos. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití ha denunciado este miércoles un complot para quitarle la vida al primer ministro interino Gary Connell y a varios de sus ministros en el marco de la fuerte oleada de violencia que atraviesa el país caribeño. personas malintencionadas que actúan en nombre de ciertos sectores determinados de la vida nacional pretenden hacer todo lo posible para sembrar más disturbios y pánico en el país atacando en particular la vida del jefe de gobierno y de ciertos miembros de su gabinete ministerial. Reza un comunicado ante esto ha instado a las autoridades judiciales y policiales a que tomen medidas adecuadas para garantizar el respeto al orden y proteger la vida y bienes de los haitianos si bien en particular las de los servidores del estado. Ahí está señores invitamos a la población a mantener la calma y la serenidad sin dejar de apoyar las fuerzas de seguridad nacionales apoyadas por las tropas de la misión multinacional de apoyo a la seguridad que no ha servido de nada en sus incansables esfuerzos encaminados a fortalecer la paz y la seguridad pública en todo territorio nacional ha concluido señores. Por otro lado señores hay una información también de Haití para que ustedes entiendan que no podemos estar de espalda a esta situación que afecta al hermano país de Haití escucha en esta información de hoy también de ayer policía de Haití abate le quita la vida aquí se quince miembros de una banda armada señores la policía nacional de Haití anunció este miércoles que abatió al menos quince bandidos de Arcaei una comuna que ha sido víctima de repetidos ataques armados con los últimos días por parte de coalición de bandas conocidas como vibre en sempre vivir juntos bueno el imponente despliegue de refuerzo de las fuerzas del orden uniéndose a los policías que ya estaban comprometidos sobre el terreno permitió neutralizar a más de quince bandidos y repeler completamente a sus acólitos dijo un comunicado de la policía nacional de Haití varias decenas de miembros de la coalición vibre esemble que dirige jimmy chirrier ser alias barbecue atacaron arca haye ubicada en el departamento oeste y conocida como siete de paus ciudad de bandera para establecer su base obligando a varios mil a varias miles de personas a abandonar sus hogares con el fin de contrarrestar las acciones de las bandas criminales que pretenden aterrorizar a toda costa a la población civil de la comuna de arca hay dándole respuesta proporcionadas agentes de unidas de unidades especializadas de la policía nacional haitiana están llevando a cabo actualmente operaciones selectivas en dicha comuna aseguró la información repito entonces la policía haitiana acaba de anunciar que ha abatido a quince miembros de la banda de la banda del señor barbecue pero hace poco hace menos de un día dijimos que abatieron a quince más entonces no han querido decir no han querido dar la noticia como es Haití está en una guerra civil hay una guerra civil entre civiles y valga la redundancia y la policía y la fuerza del orden hay una guerra en Haití entonces una guerra en Haití tiene que ser el llamado de atención a república dominicana para que asegure sus fronteras y saque a todo haitiano que está ilegal en república dominicana yo les invito a ustedes a leer un un comunicado un escrito que hace el ex jefe de la policía rafael guillermo guzmán fermín que por opinión negativa que usted pueda tener de guzmán de guzmán fermín él conoce muy bien de lo que habla y cuando él habla de esos temas hay que escucharlo él dice que friusa que como yo lo decía es la tercera ciudad más importante de haití en república dominicana será el próximo kosovo escuchen esto los conflictos alarmas temores y traumas sociales que en los últimos años ha vivido en la república dominicana a causa de la masiva y descontrolada inmigración de ilegales haitianos hacia nuestro territorio nos plantean un paralelismo con el fenómeno migratorio ocurrido entre albaneses y serbios en kosovo cuando aún formaba parte del territorio de serbia durante la segunda guerra mundial drama que para fines de este análisis puede abordarse desde distintas perspectivas históricas políticas social y económica y demográfica aunque las circunstancias históricas y los contextos son distintos existen algunas similitudes que pueden observarse en términos del impacto sobre las poblaciones respectivas las relaciones de los estados receptores y las tensiones generadas entre las comunidades a continuación analizaremos ambos caos para comparar los aspectos más significativos y desglosar sus semejanzas señores qué quiere decir guzmán fermín que pudiéramos tener en friusa un kosovo yo he dicho siempre que la forma en la que el nuevo director de migración el presidente de la república todas las autoridades me pueden enviar a mí un mensaje que yo pueda creer que ellos ciertamente están comprometidos con salvar la república dominicana con su soberanía con su territorio si van y intervienen a friusa mientras friusa exista como territorio haitiano no me pueden hablar de lucha sincera y contundente en contra de la migración haitiana porque en friusa tenemos un pequeño haití pero no el pequeño haití dilumbrante no en friusa tenemos los problemas de las peores bandas haití de los peores territorios como que en mi país va a existir un territorio que yo no pueda entrar que yo no tenga el control entonces si yo tienen una guerra ya en su territorio debemos de tener nosotras una aquí para protegernos ustedes se van para su país los que estén legales se quedan y los que estén legales tienen que regirse por mis leyes no por la de ustedes señores en friusa es un haití yo vi un vídeo ayer de uno que se atrevió a entrar a los peores lugares de friusa usted sabe cómo es que están en las calles con chimeneas en la calle con fogatas como lo hacen en haití todos en las calles bailando bebiendo con machete en nuestro territorio señores en punta cana entonces cómo pueden pretender que el futuro de punta cana es sostenible con una bomba como lo es ese territorio haitiano en friusa en cualquier momento se va a explotar o si ya no explotó porque ya no tenemos control de ese territorio entonces esto es una invención pacífica que está haciendo haití desde friusa ya lógicamente estamos invadidos pero ahí hay un problema porque ya ese territorio ellos lo dominan y deciden qué pasa en friusa entonces si el presidente me quieren enviar un mensaje a mí de patriotismo de responsabilidad con lo que le toca como presidente de la república tiene que mandar el ejército a desalborotear ese nido que está ahí de delincuentes que está en friusa el ejército tiene que intervenir punta cana y hasta que quede un haitiano ahí estar peleando de lo contrario me están haciendo una fábula una falsa no podemos tener un territorio en manos de los haitianos en nuestro país eso es inconcebible inaceptable escuché como lo llama guzmán fermín como el kosovo república dominicana friusa podemos estar en esa situación claro que no podemos señores muchísimas gracias por haber estado con nosotros mañana viernes regresamos con más de tu mañana de de interés para ti de interés para la provincia de interés para todo el país gracias por seguirnos favor de compartir la transmisión darle me gusta hacer sus comentarios suscribirse darle a seguir señores el que no me sigue que me siga que nos siguen youtube que nos siguen tiktok que nos siguen nuestras diferentes plataformas de interés samaná diario la provincia dj oroski todas estas plataformas disponibles para que usted se entere de la mejor forma de lo que pasa en las terrenas en la provincia en el país y el mundo mañana regresamos con más de tu mañana las terrenas en la provincia